Llegó el momento de la lectura de café con Joss Garzón y una gran invitada, Alejandra Procuna. Muchas gracias. Qué emoción ya por ti, Lek. Igualmente. Nos estaban haciendo de emoción, ya te tomaste el café turco y se tuvo que secar porque lo tienen que voltear. Exacto. Y ahora sí ya está todo lo que... Estaba riquísimo el café en su mero... En su punto. En su punto, ni muy frío, ni muy caliente, como debes decir. Pero qué dice Joss. A ver, Joss, ¿qué dice así a simple vista? Lo primero que ves. Bueno, viene ahorita un proyecto como de modelaje donde va... Ale va como a resaltar otra vez su sensualidad porque ha trabajado mucho en ella misma. Es una mujer muy espiritual. La verdad es que le gusta muchísimo todo este tema de ángeles, de lo que le ayuda a ser mejor a nivel espiritual. Pero por supuesto que tiene su parte mundana y su parte femenina la ha trabajado excelentemente bien y viene como una sesión de fotos, algo así. Y va a regresar pronto a París. Aquí está también. ¡Qué padre! ¡Qué padre, llévanos! ¡Así que salvámonos! ¡Vale! Sí, y vienen unos proyectos. Yo siento que la tele va a estar un poquito todavía en stand-by, no viene muy rápido, pero sí vienen proyectos de teatro, probablemente algo de cine, pero es más como teatro. Y vienen buenos proyectos. Vienes con, literal, con tu creador, con tu ser superior, apoyándote en todo, quitándote por ahí gente que no corresponde. Vienes muy fuerte, la verdad, a nivel laboral, pero yo creo que esto de la televisión todavía le falta un ratito. En cuestión de amor, Ale ha aprendido como a quitarse gente que no, que no le corresponde. ¡Ay, qué bueno! ¡Fa, fa, fa! Si no, no, que no quiten. ¡Claro, qué bueno! ¡Claro, que no estorben! En especial, paz interna. ¡Exacto! ¡Qué importante! Y lo que sí viene, un hombre, todavía le va a tardar un poquito, pero, a ver, hay muy buen amante. ¡Ay, eso es muy importante! Espiritual pero golosa la chamata. ¡Andale! Como debe de ser. Hablo yo sobre proyectos de teatro. Así es. Es cierto, eso cuenta, nos hacen enero estrenas. Sí, fíjate que estoy dobleteando en teatro. A lo mejor tele va a parar, va a llegar cuando tenga que llegar el tiempo. Pero estoy en dos, fíjate, estoy con el señor, el gran productor y amigo Joel Moraguer, en Derechos de Humanidad, que estoy con Raúl Magaña, con Andrés Fuentes Jr. Estamos por toda la República Mexicana, hicimos una gira espectacular en todo, como tres, cuatro meses del año pasado. Y junté también con Gabriel Varela, con la obra Las Recogidas de Entrada, el 19 de enero. Ya estamos en Querétaro, un elencaso, Susana Dos Amantes, Macaria, Ofelia Medina. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Chapo, ¿qué quieres que yo te diga? Oye, o sea, doble obra de teatro. Doble obra, me aviento toros, o sea que de un día para otro me aprendo la obra. Cuando en la vida de repente los proyectos ya no están tan fáciles como antes, porque la tecnología cambia, la vida cambia. Claro. Hay que ver por dónde se agarra al toro por los cuernos y salir adelante. Eres una mujer talentosa, una gran actriz, siempre va a haber proyectos para ti, por supuesto. Me da mucho gusto que estas dos obras no se las pueden perder, pero ¿tiene algo más, Jos? ¿Qué más hay? Porque seguramente dice más cosas, Jos. Fíjate que ella es literal, es maestra a nivel espiritual, ha iluminado también a mucha gente y esa es su misión de vida. Viene también a dar luz por medio de su vocación. Sí, tengo que rascar, sí, atreverme a dar el brinco. Exacto, por medio de su vocación, que finalmente es la actuación y con eso vas a apoyar a mucha gente, sobre todo a muchos niños jóvenes, les vas a ayudar como niños, perdón, les vas a ayudar a que les caigan muchos veintes en cuestión de espiritualidad. Amén, pues que así sea, si se puede. Y eso te encanta también. Me encanta mi carrera, me encanta la vida, me encanta la fiesta y me encanta también lo espiritual. ¡Qué bonito! Y nada está peleado o no con nada. Es que cuando estamos involucrados en este medio, sobre todo cuando una es actriz, creo que es importante también balancear y llegar a este punto espiritual que creo que tú ya lograste. Por supuesto. Para no volverse uno loca. Por supuesto, porque de repente el ego y de repente la fama. Entonces poco a poco uno se ve equilibrando y va encontrando lo importante y lo bello y lo verdadero de la vida. Y que es este equilibrio de poder combinar la alegría con la espiritualidad, con locura, con viajes, con una copita, con una bailada. Con un buen amante que por lo visto ya va a llegar pronto. Un buen amante, ¿por qué no? La golosidad también es válida. Claro, cosas muy buenas, Dios. Entonces, lo esperan a Alejandra. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que yo no te siento tampoco agobiada en esta cuestión del amante que llegue también cuando tenga que llegar. Y justo en ese momento tú lo vas a sentir, lo vas a percibir porque tienes muy bien trabajada esta parte femenina de ti, esta espiritualidad. Y va a llegar directo y con todo, literal, los ángeles te lo van a poner enfrente. Dios, increíble. Qué bonita lectura. Sí, les gustó. Estuvo muy bonita. ¿Te quedaba nervio, no? Claro, desde ayer que me dijeron la panza se me hace maringosa y todo. Y yo decía, bueno, pues fluyo, 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 venga de ahí. No, pero me encantó Dios. Muchísimas gracias. No, gracias Dios, gracias Alejandra por haber compartido con nosotros este momento tan especial y tan personal. Oye, yo soy fan del canal en el que estabas. Ah, sí. Y vi tu despedida y todo. Ay, muchas gracias. Maravilloso, pero renovarse a morir y ya estás por aquí. Por supuesto, estoy aquí unos días y feliz de poder compartir con ustedes. La estamos pasando muy bien. Qué bonito te tocó. Puras buenas noticias con el café y Dios. Muchas gracias Alejandra por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Más acerca. Más acerca. Más acerca. Más immortal. Chau. Más cheering. MJ sillón. Más acerca. Másну Sabbath. Más bitterness. Más 치�án. Más mayor. F yr επ análisis. Más líder chau.